¿Qué pasaría si nos quedáramos los 150 miembros solos en una lista? La intención de la comunidad es, número uno, conocernos. Me considero buena amiga, mi sueño en la vida es irme a vivir a una cual dea, tener borreguitos y que mis hijas sean libres. Entonces, creo, somos un grupo de seres humanos que estamos buscando algo más. Y creemos firmemente que la solución no está fuera. No podemos esperar a que los gobiernos nos solucionen la vida. El problema lo tenemos las personas que hemos sido tan irresponsables de poner nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros hijos, nuestra economía, nuestro bienestar en manos de alguien que ni conocemos. En manos de alguien más, o sea, aunque lo conozcamos. ¿Sabían ustedes que existen economías alternativas al sistema monetario? Y en mi familia, que somos lazos y la quech, somos bastantes, si a alguno de ellos algo le está sucediendo nos importa a todos. Es el problema de todos. Y entre todos lo solucionamos. Y para eso estamos. Lo que sucede no es alarmante, es una oportunidad maravillosa de irse para adentro y cambiarse. Y cuando somos una gran familia, se baja la guardia. Y empiezo a compartir todo. Todos los que están aquí nos enseñamos todo gratis y crecemos todos juntos. Bueno, lazos y la quech. No es una fundación espiritual, no es un grupo espiritual, no es un grupo de negocios, ni es una ecualdea. Pero de aquí pueden salir muchos negocios, pueden salir una ecualdea y pueden salir meditaciones. Yo hoy los invito a que siempre, siempre, siempre vengan los sábados, que estemos en comunicación, porque eso es lo que nos va a hacer los lazos entre nosotros. Porque yo confío en él y en él, en ella, en ella, en ella, en él, en ella, porque ya los conozco bien. Son mis nuevos amigos. En verdad que de dos meses para acá, de dos meses para acá he sido bendecida con una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!